En sesión del Consejo Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural de Nariño, Concea, presidido por el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, fueron priorizados hoy cinco proyectos, máximo cupo por ente territorial, para ser cofinanciados por el Pacto Nacional Agrario por un monto de 20 mil millones de pesos. Estoy seguro que estos proyectos están bien presentados, cumplen los requisitos, hubo una coincidencia, teníamos que escoger cinco proyectos y de diez que se erradicaron, cumplieron cinco, cumplen todos los requisitos, se les aplicó la tabla con la que van a calificar en Bogotá y el que menos obtendría es 90 de 100 puntos. Tres proyectos productivos, uno de distritos de riego y uno más para acceso a tierras para la población desplazada, fueron viabilizados en el espacio por parte de los integrantes del Concea. El mandatario de los nariñenses invitó a los responsables de las iniciativas que no resultaron priorizadas en este ejercicio técnico para que realicen los ajustes pendientes a sus proyectos y así puedan viabilizarlas en espacios como el Compes Agropecuario de Nariño. Es de recordar que el Gobierno Nacional dispuso de un billón de pesos para financiar, en lo que resta del año 2014, proyectos que mejoren el bienestar, ingreso y capacidades para el desarrollo rural y agropecuario del campo colombiano en el marco del Pacto Nacional Agrario. Proyectos productivos departamentales y municipales, acceso a tierras, riego y drenaje, empleo rural temporal y vivienda rural, hacen parte de las líneas que financiará el Pacto Nacional Agrario. Nariño es un departamento plurietnico y pluricultural. La población afrodescendiente habita principalmente en 12 municipios del departamento, 7 de ellos limitan con el Océano Pacífico. La economía de esta región se basa en la pesca, la explotación de madera, el cultivo de cacao, yuca, coco, frutas tropicales, plátano, palma africana, entre otros. Dentro de su expresión cultural, son múltiples los elementos que identifican a los afrodescendientes, los reconocidos turbantes y peinados, especialmente las trenzas que se enmarcan dentro de la cultura africana y la utilización de los colores claros en su vestimenta, que refleja la alegría de su raza. Más que sea un look o una postura estética frente a las situaciones que nos enmarcan actualmente, podemos hablar de que es toda una postura política y social. Es más que un reconocimiento social, es un reconocimiento personal frente a lo que eres como persona, frente a lo que eres como sujeto y frente a lo que eres como parte de esa cultura que se ha venido formando a través de la historia. Es decirle al mundo, y a mí misma, soy negra. La cultura afro se destaca especialmente por su riqueza cultural, su vitalidad, su alegría y la amabilidad de su gente. Una de sus expresiones culturales es la música, en la que se recrean sus tradiciones a través de cantos acompañados de bailes típicos, como el mapalé y el currulao, al ritmo de instrumentos autóctonos como la marimba, el bombo y el guasá. Es muy importante, ya que es un rescate de resistencia, para poder promulgar todas nuestras gestiones culturales, nuestras manifestaciones, porque en la cual nos identifica. Todos sabemos que el hombre de la costa, por naturaleza, es alegre. Casi todas las acciones que realizan van al son de la música, del baile. Su exquisita gastronomía es una mezcla de aromas y sabores que se representan en sus platos típicos, tales como el sancocho de pescado, la preparación de mariscos, los ceviches, el arroz con coco, el pusandao, entre otros. Siempre hemos resaltado nuestra cultura, hemos tratado de que la costa pacífica resalte nuestro gusto, nuestra tradición y que cada día vaya mejorando. En el marco de la celebración del Día de la Afrocolombianidad, la gobernación de Nariño propició diferentes espacios académicos y culturales, como danzas, arte, gastronomía y música del Pacífico, con el fin de continuar la integración entre costa y sierra, con la firme convicción que solo unidos se puede construir un Nariño mejor. Aplausos 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 Gracias.